El Corralón de Cozumel Una falla más de la Contralora Municipal Pastora Cuchunab protegida de la Presidenta Municipal Perla Tun que tiene bien calladito el tráfico de piezas en el Corralón en lo que ella espera ir por la segunda vuelta de su cargo y como no quiere escándalos tiene bien amenazados a los elementos para que no hablen del tema y nieguen todo pero algo si es seguro deben iniciar una investigación para dar con los responsables que están haciendo mal uso de las motos y carros de la ciudadanía en donde se supone están bien resguardados el caso es que entre los involucrados hay policías y gente que resguarda y lleva los vehículos en custodia al Corralón hay que recordar que meses atrás ciudadanos que fueron a recuperar sus vehículos detectaron que estaban completamente desvalijados y nadie supo darle explicaciones nada más lo que vienen a hacer por... lles